Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Super Mario 64 y estamos frente a la puerta que ahora sí ya tenemos la llave indicada introducimos la llave, que por cierto la llave tiene como los cuernos de Bowser y ahora vamos a subir a no sé si segundo o tercer piso y diésemoslo pero voy a completar en desorden en desorden de las estrellas no los mundos Mario gracias Mario el castillo está recuperando su energía como regresas las estrellas de poder y has perseguido a Bowser justo fuera de aquí sobre sobre alguna área adelante sí por cierto me estás coleccionando monedas la estrella especial aparece cuando recolecta las 100 monedas en cada nivel sí lo sé pero no me interesa vamos a hablar con ese tome gracias al poder de las estrellas la vida está regresando al castillo por favor Mario déle su merecido a Bowser aquí déjame decirte que hay un poco de algo acerca del castillo en el cuarto con espejos mira cuidadosamente por algo que no está reflejado en el espejo y cuando vayas al pueblo de agua puedes fluir con un alto salto en la pintura o por cierto mira lo que encontré y esto nos da la estrella y aquí solamente hay una habitación así que nos vamos a entrar acá ah no ese perdón había dos habitaciones esa es la que no quiero entrar todavía y si hay cuadros pero que son solo cuadros hay muchos cuadros de esos pero algunos son falsos son solo cuadros no es que sean falsos sino que solo son cuadros no nos llevan a cierto mundo o algo por el estilo y por aquí hay algo que no está reflejando ahí tenemos muchos cuadros ah y aquí tenemos a Rakitu llevándonos y por aquí no hay vaya vaya no lo había visto esto antes pero en Super Mario 64 10 si lo descubrí a través de la guía claro y entramos al mundo 10 que es la tierra del hombre de nieve la gran cabeza del hombre de nieve por lo visto desde aquí ya no se puede acceder desde aquí ya no se puede ya no tiene ninguna diálogo ni nada por decirlo por aquí no este es un completo laberinto ahora sí solo me estaba acomodando este es un muy laberíntico mire por donde se mire perfecto y vale el cañón aunque no estamos en el agua pero vale la serie que conseguimos es en lo profundo del congelado en el profundo congelado que es laberíntico y como había ahí pues lo aproveché y la oportunidad y lo aproveché corriendo alrededor del ciclo bla 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 eso pasó lo mismo pasó con lo de los el mundo de los fantasmas y wow hay una hay un falso hay un monedero que se distraza de monedas un monedero maligno esto es lo que quiero hacer vamos a creo que por aquí no es simplemente quiero explorar a ver si encuentro alguna estrella o algo por el estilo vamos a tanto el muñeco de nieve como Mr. I se pueden derrotar bueno si no fuera por ese hielo resbaloso podría vencer a al muñeco de nieve hay un poco de lentisca por aquí no sé por qué así que vamos a darle poca importancia y a saltar ya hemos descubierto un nuevo enemigo un enemigo y vamos a ver en cada en alguno de los árboles debe haber alguna vida entonces no es no sé si en el super mario entre 4 y 10 hay una hay algo como un momento pues vamos a ver si podemos llegar a donde está el bully de hielo el bullicoso bully de hielo ups no wow y ahí parece como si fuera lavar duelo contra el bullicoso bully de hielo el bully congelo el bully helado toma y si ese bully de hielo tiene un cuerno en lugar de 2 como su primo bully de el bully como el bully y lo curioso de eso es que el agua congelada actúa como lava no sé por qué se supone que es frío ups y casi lo arruino por intentar hacer esta chula y ahora sí y la estrella que conseguimos es frío contra el bully costo bully de hielo y ahora vamos a ver si podemos intentar hacer la estrella que es y no desviarme como lo hago pero bueno sabe sé que lo hago a propósito lo desviarme porque por qué me encanta aprovechar oportunidades como estas podemos estar más claro que algo podemos conseguir algunas monedas rojas pero casi me caigo en esa agua helada que quema que quema que quema por alguna extraña razón una vida no está nada mal vamos a recortar estrellas monedas rojas por colectar nada más guau cuánta maniobra vamos a ver qué dice ese letrero por casualidad la montaña de hielo del hombre del hombre de nieve está adelante cuidado no hagas no trates de hacer el triple salto sobre los bloques de hielo si caes en en el agua fría de crecer rápidamente ups sí como ahora que me da curiosidad a ver si no si por por semejante curiosidad no no llega a perder la vida eso y mi pésima puntería es ese qué le pasa aquí tú serio mario no vas a rebotear no no esperemos a que se acerque un poquito y ahora si saltamos ah serio y ¿qué? no no pasa nada para la próxima la próxima vez será otra vez será trece ¡Suscríbete! en este capítulo y al acordarme esto me recuerda a lo de la montaña muy muy fría bueno en parte es porque es algo parecido y llegó el momento del hombre de nieve el abominable hombre de las nieves y quién está aquí quién está atrapando sobre mí es una hormiga de hielo una mosca de nieve de todas formas como sea eso es que me está molestando sea lo que sea esto me está molestando creo que soplaré y tenemos que apoyarnos en el pingüino claro si no me resbaló claro que excepto el mal hielo que me resbaló y vamos a recuperar la gorra para así recién menos daño y vamos a rebotar vamos a ver si podemos llegar no no podemos llegar el salto el truco decir por detrás del pingüino serio por detrás no basta vamos a ver si podemos intentar hacer otra estrella perfecto hemos hecho la cuarta estrella por casualidad girando del lo que se del la 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 bueno no sé qué fue lo que hice pero bueno como que estoy dejando el segundo plano la la estrella del muñeco de nieve lo que ha sido ahora esto es un gran vaso tío p se por el momento dejémoslo ahí, o usamos ese bicho F por eso no sé si hubiese hongo pero bueno la puntería la puntería es la puntería que tengo es demasiado fina vamos a la quito colabora ahora sí y vamos a sorfear vamos a ir por el caparazón a sorfear por las ocho monedas y de nuevo hago la estrella que no es pero un momentico ahora sí 5 cuidado con el hombre con el abominable hombre de la nieve no es el abominable hombre de la nieve si no es que es un muñeco de nieve pero bueno da igual y concretamos la estrella de las ocho monedas otra vez desviándome de la estrella que es que era vaya vaya vamos a ver vamos a ver a ver si llegamos en caparazón y sí efectivamente aquí vamos a ver has recortado las 70 estrellas de poder el misterioso poder sin fin de la escalera sin fin están de la escalera de infinitas están resueltas gracias Mario gracias y Bowser está molesto ahora es hora de un duelo final luego y la estrella que hemos conseguido es caparazón surfeando en caparazón por las ocho monedas rojas me pregunto no sé no me acuerdo dónde salía la cesta por casualidad pero ahora sí vamos a lo que vamos a ver si no nos desviamos o algo por el estilo de nuevo caigo en la trampa del monedero va un mal desvío vamos levanta levanta Mario y la cámara no me ayuda si la quito uno con la bola después de unas cuantas desviaciones más tarde en cuantos desvíos más tarde sí y me caí no apunté muy bien a ver si al fin podemos ir a por la estrella por la primera era estrella aunque aunque es posible que ya no sea la primera estrella que consiga este mundo la primera vez que lo jugué lo vi está en el nivel en los créditos pero no sabía cómo sí 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 lo que tú digas poquito a poquito suavecito ahora sí gracias al fin podremos conseguirla y casi me caigo voy a guardar por si acaso no he llegado demasiado lejos como para devolverme excelente y vamos a ir por la estrella que está en la cabeza del muñeco de nieve del abominable hombre de las nieves ese estuvo cerca y ahora sí no hago este salto chulo porque como es un un borde pequeño me puedo caer dentro del iglú no me acuerdo dónde es dónde está a saber dónde está el iglú vamos a ver con la parece que por aquí no lo intenté me preguntó dónde estaría la bomba será que estará por acá que es el lugar donde no he explorado vamos contra bien contra corriente sí que soy un rebelde en cuanto a estos niveles al orden soy sí que soy un rebelde un momento vamos a ir por el hongo de vida por si las moscas eso estuvo por poco y me choco con este dicho un momento vamos a ir por el capazón pero esta vez no vamos a ir por las ocho monedas sino sino que vamos a ir a subir ahora sí vamos a ir y ups serio se suponía pensé que podría ir por claro por por favor está claro que si necesito el capazón bueno si no puedo de pésima puntería ahora uy eso estuvo cerca vamos por los capos por las monedas trabajas simplemente para curarme y listo ya hemos desviado y ahora sí bueno ups si no fuera por un momento podemos desviarnos a través de esto vamos a intentarlo con intentarlo no se pierde nada y listo vamos a ir por acá interesante vamos a intentarlo con intentarlo no se pierde nada y listo vamos a ir si si esa no voy por ti creo que me caí en lo mismo vamos a mirar si pasamos por el otro lado vamos a seguir el ritmo de los pingüinos y a ver listo pero esta vez vamos a vamos a ver a ver si intentando se puede voy a guardar por si acaso listo llegamos al iglú y vamos a ir a ese pequeño iglú al fin llegamos y por algunas razones bueno pensé diría que es espacioso pero no wow a buena hora logro encontrar a bobomba pero bueno no pasa nada parece que no habrá que buscar la gorra translúcida para poder atravesar pared ahorita vuelvo ya hemos vuelto en una pausa este laberinto hace que el laberinto hace que el laberinto que estaba afuera no parezca como una minucia casi me lo cargo se salvó por esta vez bombita vaya vaya ahí está el bloque traslúcido vaya desperdicio de de enemigo vale un momento vamos por el hongo de vida por si acaso un momento vamos a ir por la estrella pero esto da igual y al fin completamos dentro del iglú tanto este como el primer la primera estrella la de la cabeza del muñeco de nieve fue bastante difícil me costó muchas vidas aunque si no hubiera recogido los hongos de la vida hubiera hubiera sido game over y vamos a dejar el capítulo por ahí con la actitud al frente si le gustó no bueno parece que la actitud esa quiere ser el centro de atención no no crees ahora si si les gustó no duden darle un like con el poder de las superestrellas suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau ¡Gracias!